Del 6 al 8 de abril en Salinas se disputó la cuarta parada clasificatoria a Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se desarrollará en Buenos Aires, Argentina. En varones, el primer lugar se lo llevó Chile, que ganó a Paraguay. Este país ha sido el campeón en dos paradas. Mientras que Ecuador, después de pasar a semifinales y vencer por dos sets al equipo boliviano, se quedó con el tercer lugar. Excelente. Ahorita, con el gran sacrificio que hicimos, pudimos llegar a la semifinal. Quedamos, pero hasta ahora llegamos a los activos que hay que llegar a la semifinal para clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y la comunidad está en casa. Exacto, y eso ayuda más porque nos anima a seguir peleando y alcanzar grandes metas. Un entendimiento en cancha es lo mejor que ha alcanzado la dupla Jurado Leó, que a pesar de ser de distintas provincias, demostraron ser los mejores. Genial. Hasta ahora ha sido la dupla con la que más me he entendido y he llegado a tener varios logros. No, la verdad es que hemos entrenado y con él nos llevamos muy bien, nos entendemos bien. Quizás a veces ya jugamos hasta de memoria. Yo no necesito que él me diga algo para ya hacerlo yo. Un gran avance realizó Ecuador en esta parada que al momento salta al sexto lugar dentro del ranking y de inmediato les permite disputar la quinta parada y la posibilidad de conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos. La verdad es que nos hemos sacrificado mucho ya que nos dificulta mucho el colegio, hay que faltar ya que no somos de la misma provincia. Hay que faltar, hay que viajar y todo, pero nos hemos sacrificado y hasta ahorita las cosas se nos están dando. Una vez que hayamos clasificado, el objetivo sería dar todo lo mejor de nosotros, en las Olimpiadas representar bien al país, ya que sería la primera vez que en Bolívar Playa, en categoría hombres, clasifico unos Juegos Limpos. Nueve países se dieron cita en las playas ecuatorianas, en donde Venezuela se quedó con el primer lugar en Damas, seguido de Perú. Estefanía Álvarez, Deporte B.